1, 2, 1, 2, pues bueno, esta canción se llama Irresistible Sé, sé, voy a decir cosas de pies que hace sé, sé, para ser irresistibles Pues bueno, vamos a darle marcha a esta canción Porque a nosotros de la tía nos gusta el trasero Sé, sé, ese cacho, ese cacho pecho Con esos buenos pezones y ese ombligo Que te adentra, petito, petinto, ti adentra, sé Y haces cosas con su mejillo Pues bueno, aquí estamos representando Una canción que se llama Irresistible Esta canción se trata de mujeres, sé, de tías De tías que nos vuelven locos ¿Por qué? Porque son irresistibles Esas tías, esas que nos gustan tanto son irresistibles Y estamos pensando mucho, mucho, mucho Pero aunque no queramos, esas son irresistibles Pues vamos a empezar Sí, 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 todos sabemos que cuando vemos una pájara La vemos y está guay, cojonuda Nos gusta su trasero, nos gusta su pecho, nos gusta su color de pelo Nos gusta sus muellas Pues bueno, esta canción está bien Porque se trata de días que son irresistibles Esta canción se llama Irresistible Pues bueno, vamos a empezar a bailar Nos damos un paso Pa' izquierda, pa' atrás, pa' delante, pa' derecha Y nos pegamos un baile Porque nosotros estamos de fiesta Y no lo queremos pasar bien Sí, sí, no lo queremos pasar bien Y lo mejor de todo Que salga una canción donde están los traseros Y que te salga de verdad Aunque sea que estás escuchando por los auriculares Por la calle, pues no pasa nada Esta canción se llama Irresistibles Pues bueno, aquel me cuenta que ese culo es irresistible Pues bueno, a lo mejor tiene razón, a lo mejor no Pero esos traseros, esos culos No los comemos porque están tan ricos Esa es la verdad Nos zampamos el trasero Y lo dejamos limpito el culito Pues bueno, ¿qué más? Las tetas Las tetas, ese es cacho pecho Esos que son irresistibles Que quieres darle un poco masajes Pa' qué, pa' qué Pues bueno, pa' que se hinche Se hincha, se hincha el delantero Le quiere indicar al mejillón Esa es la verdad Sé que así no es la vida La fiesta y todo Nosotros tenemos ganas de marcha De marcha que es, tiene que ser una fiesta Esta fiesta está muy bien Pues bueno, pues bueno Pues esa boca Esa boca que quiero pegar chuponazos Esa la quiero yo Esa boca que da chuponazos Sí, 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 sí Esa Esa, esa Quítela pelo Esa, quítela pelo Pues bueno Así es Hijo Sí, sí, tú no quieres Pero hay que decirlo Porque hay que hacer cosas Cosas que no te gustan Para que te guste Y aunque cuente de traseras Y de todo Que con esta canción Y estos cachupits Se puede bailar Y dejar todo tranquilo Y todas esas tías Que no le gusta esta canción Yo que sé lo que voy a hacer Pero es que no saben bailar Pues bueno Esta canción se llama Irresistible Estoy contando mucho Pero es que esa Sin esos traseros Esos cachopulos Que nos Pues bueno Vamos a decir más cosas Porque yo soy DJ Martínez Vivo en Francia Eso es Alemania Aquí hay mucha gente De todos los países Pero yo quiero representar Una música Que no hay ni en España Ni en Latinoamérica Y ese es mi rap Y ese soy yo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.